Se vivió un importante festival solidario en el Hospital Gutiérrez, organizado por el sindicato de taxistas y muchos artistas, cantantes, actores, quisieron estar ahí, dar su voto de confianza y ayudarlos. Por eso vamos a hablar en minutos. Ahora estamos hablando de Mujeres al Poder, una película que se estrena este jueves y que llega a la mano de un gran director francés, estamos hablando de François Oson, una de las joyitas en la dirección francesa de los últimos 6, 7 años, por qué no decir 10 años. Autor de películas como 8 Mujeres, por recordar alguna de él, La Piscina, y que en este caso tiene una vez más a una de sus actrices más queridas, a Catherine Deneuve. Ella está viviendo con un marido que la tiene al margen de todo, realmente la trata como si fuera un jarrón, por eso el título original de esta película es Potish, precisamente jarrón. Ahora, cuando hay problemas en la fábrica, ella debe hacerse cargo de la historia y al final, ¿era un jarrón o sabía hacer mejor las cosas que su marido? Quien la ayuda es un sindicalista, estamos hablando del papel que desempeña Gerard Depardieu, que tiene más kilos que nunca, además de un simpatiquísimo corte de pelo a lo Cristóbal Colón, una comedia al estilo de las de François Oson, una comedia ingenua, con mucha música, también una buena banda de sonido, una Catherine Deneuve que brilla. Este es uno de los estrenos que ya le vamos anticipando y que se agregará a la cartelera a partir de este jueves. El comentario de Alejo Álvarez Herrera, muchas gracias Alejo.